Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les voy a contar una cosita. Ahora se están escondidos en la casa de los Arrua Cabral. Hablando como siempre, espiando. Pero yo les voy a decir una cosita. Les voy a enseñar cómo hablar en estado alfa. Ya según ustedes, como espían y lo que están hablando. Cómo eso no interviene en lo que uno puede hablar fluidamente entrando en estado alfa y no en estado beta. Ni gamma. A ver si van a aprender un poquitito. Yo les voy a enseñar cuáles son las diferencias de eso. Y van a aprender mucho conmigo. ¿Está bien? Porque últimamente me estoy volviendo maestro y padre de mis hijos bobos. Los quiero mucho que pasen bien y sean felices. Y viven su vida sin espiar. Chao.